Todo Peñarol defendiendo esta pelota que va a levantar Fagundes con el cándido. Viene el toque, Fagundes y el remate. Se pierde afuera, saque de arco. Cuenta como el primer disparo de Arco Nacional en el partido. Pedro Milán la vino a buscar, levanta Milán, Seba Rodríguez a medias, mete la joya. Lo proyectan a la Quintana, viene Nacho por arriba. Gol, gol de Peñarol la Quintana. Nacho la Quintana explosivo, rapidísimo. Llegó para buscar el pase de encabecita Rodríguez y ante la salida de Rochette. La toca por arriba para que se abra el marcador en el estadio. Nueve del primer tiempo, la Quintana potencia, velocidad y precisión 1-0. Una jugada que demuestra todo lo bien que elaboró el fútbol y la definición Peñarol y todo lo mal que marcó Nacional. El pivoteo a un toque de Abel Hernández para Seba Rodríguez es muy bueno. El pase de Seba Rodríguez a la espalda de cándido es extraordinario y la definición de la Quintana es fantástica. Ante un cándido que no llegó y un Rochette que salió muy mal. Lo dijimos con el Tito antes de empezar en la previa. Jugar contra la Quintana no es fácil. Un metro que le des, te puede esperar, te puede salir a atacar, tiene las dos virtudes. Cristófono pelea al 5, el Pato Sánchez lo proyectan a Valentín Rodríguez. Arranca el lateral, por afuera va Kevin Méndez. Viene Valentín, centro, la Quintana. ¡Gol! 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 De Peñarol a la Quintana. Centro, arriba en el Nacho. Nacho a la Quintana aparece por las horas más calientes del área para ganar de cabeza. Y antes del minuto 12 poner el segundo. El golpe al primer gol fue el segundo del Carbonero. Gana el mancha, doblete de Nacho. 2 a 0. La receta, otra vez la velocidad, pero esta vez por izquierda. Y esta vez desde los pies del Pato Sánchez. Sale rápido para Valentín Rodríguez. La transformación de Valentín desde lateral a volante es fantástica. Y cuando levanta la cabeza ve que la Quintana otra vez le ganó la espalda a Cándido. La Quintana sorprende a todos. Va más arriba que Cándido. Va más arriba que un rochete apenas lo mira y convierte en 2 a 0 de cabeza. Nacional desconcertado. Nacional no encuentra los caminos. Fagundes con el centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional el Puma! El Puma Gigliotti en su zona de incidencia lo descuidaron. Ganó de cabeza y en la reacción no pudo hacer nada Tiago Cardoso. Se acortan las cifras Gigliotti en su salsa. 2 a 1. Se puso rápido en partido Nacional. Era lo mejor que le podía pasar a Nacional y al partido. Producto de lo que era este clásico de verano. Puso poca gente en la barrera Tiago Cardoso. El centro de Fagundes llevaba un veneno especial y la forma en la que le gana la posición Gigliotti. Abel Hernández en el 1 contra 1. Lo libera para cabecear. Buen testazo de Gigliotti. Nada que hacer para Cardoso. A un goleador como Gigliotti hay que habilitarlo por fuera. Levantaba Valentín Rodríguez. Pereiro. La busca y colo. No pudo. Rack. ¡Fagundes! Viene Franco. ¡Fagundes! ¡El rebote! ¡Puma! ¡El rebote! ¡Y se salva Peñarol! Pereiro. Arranca por la derecha. Viene el zurdo. La maneja de Gastón. Centro de Pereiro. Menuse. Y ahora Pereiro de vuelta. ¡Pereiro! ¡Qué cerca! El remate que rebotado se va. Y con un arterio de esquina para el bolso. Esta es la anterior. El disparo de Gastón Pereiro de afuera. Y el rebote que casi se le cuela a Cardoso. Gigliotti siempre es la referencia. Peñarol sabe lo que va. La Quintana. Viene Nacho. Centro. Abel. Ataca muy bien el chino Rocher. El cabezazo de la joya. Llega Franco. La pelota en la barrera. Menuse que no. ¡Zabala! ¡El arquero! ¡Pulenta! ¡Y la van sacando al córner! De cabeza Valentín Rodríguez. Antes. Levanta Fagundes. ¡Cerrado! ¡Gol! 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 El de Nacional cae el empate. A la salida del córner de Fagundes. Con roja. Con veneno. En su intención por rechazar. Me dio la sensación de que Menuse. En su propia vida termina empatando el partido. Treinta y seis de la etapa inicial. Ahora están dos a dos. Por arriba. Por ahí era que Nacional le sacaba la ventaja a Peñarol en el partido. En los treinta y seis minutos que disputamos todo lo del tricolor fue por arriba. Fagundes lo mandó casi olímpico. Salta el colo con Thiago Cardoso y es Menose. Hernán Menose el que cabecea para su arco para anotar el empate en favor de los tricolores. Decíamos que mucha es la diferencia de Peñarol en doce minutos y me equivoqué. Era un campeonato. Es un partido de un clásico de verano. Ahora hay un jugador que marcó la levantada nacional que es el movimiento de Fagundes. Y ahora Didi Zavala arranca el veintidós. Suelta Zavala. Fagundes. Escapa el diez. Viene Fagundes que bien la hizo. Cándido. Está el gol del Puma. Pegó en el palo y la encuentra Thiago Cardoso. Estaba Nacional para el tercero. El palo le dijo no y atajó por Thiago en esta. En la primer jugada colectiva con criterio de Nacional en el partido. En el partido. Fagundes a toda potencia ganándole a Miranz. La suelta rápido. Cándido aparece detrás de la última zona. Habilitado. Menchenko no logra cubrirlo. Rack tampoco. Y no llega Mancilla. O Valentín Rodríguez en realidad. No llega a tapar. Cabezazo del Torito Rodríguez. Pereiro. Cándido. Pereiro. El rebote. Y la saca Ferreira a medias. Y va Nacional por el tercero. Va el envío al medio. Y la saca Rack. Justito. Cuando se había filtrado Lozano. Fagundes. Lo encara Ferreira. Que bien escapó. Fagundes. Lo frenó Justito Menose. Y después en el entrevero Menchenko a medias. El remate. Afuera de Cándido. No la sacaba nadie. Y Cándido le dio de derecha afuera. Lo encara Ferreira. La pisa Fagundes. Lo marca Ferreira. Llegó Justito Rossi para dar una mano. Después Sebastián Rodríguez. No la pudo sacar Rossi. Pelea Sebastián Rodríguez. A ver cómo sale de ahí. Pelota afuera. Ahí lateral. Bueno. Y ahora arrancan los manotazos. El tema que cuanto más llegan, menos calma hay. Además, innecesario todo. 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 Mientras siguen volando manotazos para un lado, para otro. A ver. Acá está la incidencia. Rodríguez va aguantando el balón. Nada. Nada. Hay un manotazo hacia atrás, pero nada. 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 Acá está, vean. El primer manotazo es de Fagundes. Sí. Y después la recarga de Seba Rodríguez, pero ninguno lo... Llega. Llega menos el gol de Peñarol. que se pone arriba, 1-0 espera el Puma, se mueve el arquero llega Gigliotti, gol de Nacional, le rompió el arco el guardameta, y están 1-1 la orden de Jimmy Mancilla, gol de Peñarol arriba difícil para Rochette, 2-1 el Carbonero la orden de Jimmy llega Pereiro Cardoso Thiago Cardoso va a su izquierda vuela y saca el remate la orden de Jimmy Sebastián Rodríguez gol de Peñarol, que está arriba 3-1 en la definición llega el Chino gol de Nacional, para poner la serie 2-3 le marca algo Rochette a Omenchenko Pita Álvarez Omenchenko gol de Peñarol mirá como aplaude el Mota, que pasta tiene este pibe gana Peñarol, 4-2 la definición la orden de Jimmy llega Treza gol gol de Nacional Treza pone 4-3 la serie suena el silbato de Jimmy se amaca Rochette se amaca Rochette llega a Bentancur pegó en el palo y pierde Peñarol la chance de ganar la serie el palo atajó por Rochette Nacional para estirar la definición Peñarol para ganarlo sonó el silbato de Jimmy bien franco atravesario señoras y señores Peñarol 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 se queda con la copa Venancio Ramos